¿Qué es la diferencia entre muy y mucho? Mi hermana es muy inteligente, mi amigo es muy trabajador. Inteligente y trabajador son adjetivos. En el caso de adverbios tenemos el ejemplo, Nueva Lengua está muy cerca de la Plaza de la Trinidad. Tú has hecho muy bien tu tarea hoy. Bien, recuerda siempre delante de adjetivos y adverbios, nunca detrás. En el caso de mucho, funciona como adverbio y como adjetivo. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos. Sí, muchos amigos. Como modifica sustantivos, debe tener una correspondencia entre el sustantivo. Es decir, debe tener el mismo número y el mismo género. Muchos amigos. Amigos es masculino plural. Muchos también es masculino plural. Otro ejemplo. Mi amiga tiene mucha hambre. Hambre es femenina, singular, así que usamos la palabra mucha. Bien, recuerda antes de sustantivos. El otro caso, cuando funciona como un adverbio, se usa al final. Ejemplo. Yo trabajo mucho. Trabajo mucho. Bien. No cambia porque no modifica a un sustantivo. O, por ejemplo, Tomás viaja mucho. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos las reglas de uso del muy y de mucho. Espero que hayas aprendido y que nos visites en nuestra Escuela Nueva Lengua.